Maribel Cebrero Radilla, directora efectiva del Jardín de Niños María Luisa Ocampo de la Colonia Juan Álvarez. El problema que estaba recalcando aquí, más que nada en nuestros baños, la fosa séptica reventó, se llenó, debido a que es muy pequeña y repercutía mucho en los malos olores, tanto para el Jardín de Niños como para la escuela primaria y el centro de salud, el olor terminaba sobre los tres planteles de centro de salud, Jardín de Niños y Primaria, ya que esos malos olores es algo que nos daña la salud y era una necesidad muy predominante de conectarnos al renaje. Y en años anteriores yo metí varias solicitudes a los presidentes que han salido desde que estuvo el presidente Armando Bello Gómez y Pedro Obrito también, años anteriores ha arrastrado este problema y nunca había tenido respuesta. Gracias a este presidente, el señor Edilberto Tavares Cisnero, hemos tenido el apoyo de él para solucionar este problema tan predominante que ha estado repercutiendo en el plantel y además dañando los malos olores a la escuela primaria que la tenemos atrás cerca de nuestra plantel y también al centro de salud. Le doy las gracias el habernos solucionado más que nada este problema y gracias a este presidente que solucionó nuestro problema que ha venido arrastrando de dos presidentes que han pasado y no había tenido respuesta. La escuela más que nada el director estaba constantemente visitándome y que este problema pues lo solucionara porque le perjudicaba su institución, a los niños, su salud y al centro de salud también pues estaba perjudicando ese olor que llegaba hasta el centro de salud y tenía tenía varias quejas de nuestro problema y yo como directora no podía solucionarlo porque para eso se necesita el recurso. Nuestra colonia es muy pobre, los padres de familia pues de bajos recursos, los padres de familia tienen alumnos en diferentes niveles, hijos de escolar, primaria, secundaria y algunos padres hasta la universidad y pues para las cooperaciones y llevar a cabo es darle solución al problema de comprar los tubos pues realmente no teníamos ese recurso para poder este arreglar el problema pero gracias a este presidente que nos tuvimos todo el apoyo y ustedes se solucionan más que nada nuestro problema porque ya nos apoyó con el trabajo. Les doy las gracias de antemano por habernos apoyado y espero que nos siga apoyando en varias necesidades que tenemos posteriormente. Muy inmediata porque le dio solución a la solicitud que yo le hice en llegar y gracias a él pues realmente tuve la respuesta inmediata. Nos siga apoyando tanto en otros programas que haya para beneficiar nuestro plantel. Y no nomás el de nosotros, el de todas las escuelas que ha venido pues apoyando. Nada más que pues tiene que apoyarlos en su momento porque pues tiene varias escuelas. Solucionamos a todos y nos va a ir solucionando nuestros problemas que nosotros solicitemos a él pues en su momento. Gracias. Gracias por ver el video.